Sibel, no estoy bien. Ayaz me rechazó. Y ahora a Bulet me... me abandonan. Amiga, no sé, no me siento bien. Odio decirlo, pero lo tienes merecido. Por favor, no me molestes. Fue puro IQ, quería ayudar. Eso estuvo mal. Eres una mujer astuta y entiendes bien lo que hiciste. ¿En qué pensabas, eh? No hablemos de eso. Está bien, cambio de tema. Algo es claro, querida. La utilizaste para que hiciera el trabajo por ti. Y a pesar de eso la destruiste. Deberías disculparte con ella. Hazlo por tu hijo. Si no, hazlo por ti. No creo que hoy Q pueda perdonarte, pero si tú la llamas, quizá ella podría llegar a considerarlo. Lo que le hiciste fue muy grave. Llama. ¿Mmm? Sí, dígame. ¿Puedes venir a la oficina? Quiero aclararte este malentendido. Creo que podemos arreglarlo de alguna forma. Yo... Después de todo lo que pasó, no quiero que pierdas tu empleo, niña. ¿Empleo? ¿De cuál empleo está hablando? ¿De cuál? No quiero saber nada de usted. No importan las intenciones que tenga. Y mucho menos me interesa trabajar con usted en su empresa, señora. Lo sé bien. Usted solo me llama para sentirse mejor. Entonces le pido que ya no me llame. Pero qué niña tan insolente. ¿Pero qué hiciste, amiga? Te disculpaste con ella, pero sigues hablando del trabajo. ¿Crees que así va a perdonarte? Le hablaste como si le hicieras un favor. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Sibel, suficiente. Me aconsejaste que la llamara. Sin embargo, sigues defendiéndola. No puedo seguir escuchando a todas tus... Será mejor que te vayas. Escucha bien. Si sigues haciendo esto, te quedarás sola. Por completo. Olcay, ven a mi casa ahora.